En el día de ayer también estuvimos con otro procedimiento. Se presentó acá en la unidad un oficial público. Esto es a través de una causa civil que se está llevando adelante en el juzgado civil de Junín de los Andes, a cargo del doctor Consentino. En esta orden, que como te vuelvo a repetir, se la daban al oficial público, la policía lo que hace es acompañar y brindarle seguridad al oficial público para que él lleve adelante una medida, en este caso era de restitución de ese bien, de ese terreno a la familia Romano. Hay un litigio obviamente civil desde hace mucho tiempo. Ayer aproximadamente a las 2 y cuarto de la tarde se montó el operativo. Concurrimos al lugar y bueno, en principio, una vez leída el acta y todo lo que lleva adelante el oficial público, hubo un principio de acuerdo en algunas de las familias, son 3 familias que están en el lugar. Y bueno, esta persona que salió, que ustedes conocen, que salió en los medios de comunicación, efectivamente tomó un bidón de 5 litros de nafta que estaba ahí en el lugar. Se roció él con combustible y como así también roció con combustible al oficial público y posterior corrió hacia su vivienda y se encerró en su vivienda, amenazando con prenderse fuego. A partir de este momento el oficial público está facultado para justamente suspender la medida que estaba llevando adelante, así que esa medida fue suspendida y nos retiramos del lugar. Eso fue lo que pasó. ¿Se presentó solamente el personal policial y el oficial público o también hubo gente de municipalidad? Sí, en realidad cuando es un juicio civil, los abogados que están litigando se tienen que encargar de la coordinación, de coordinar policía, que estábamos en el lugar, bomberos voluntarios que estaban en el lugar, la ambulancia del hospital que estaba en el lugar y también la gente de la municipalidad. En ese momento en que la persona se intentó, se roció con combustible, no estaba presente la gente de la municipalidad. ¿Se había notificado con anterioridad a las tres familias que iba a haber este tipo de desalojo? No sé si a la familia, porque ya te digo, es una cuestión netamente civil y la policía va directamente a acompañarlo, que sí, las partes sí estábamos notificadas con antelación, la policía y las otras instituciones estaban notificadas a través de oficios. ¡Gracias!